Hola, me llamo Luana, soy alumina de español y esta semana pasada no lograron andar en una plancha de skate, pero me enseñaron y voy a dar los consejos a ustedes. Vamos al posicionamiento del pie. El de arriba va al frente, el de atrás va de lado. Entonces vamos. Esto es para remar, para remar el skate. Pero cuando subir en la plancha, el pie de arriba tiene que ir de lado. Vamos. La rodilla siempre de los lados. Ahora haremos botón. Sin embargo, ¿qué es un talento sin desafío? Vamos. Aquel fue el muy fácil. Nivel 2. Y por último, una sorpresa. Por fin, esto es mi talento. Espero que a ti te gustes. ¡Hasta luego!